Estamos realizando una convocatoria a talleristas profes de inglés para cubrir una vacante de tres talleres, de un taller histórico de PEAM. Así que vamos a abrir esta convocatoria abierta a la universidad con el fin de que docentes de nuestra universidad puedan participar y hacerse cargo de este lugar tan lindo de trabajo. ¿Hasta cuándo se reciben postulaciones? Hasta el día viernes 19 del corriente mes estamos recibiendo las postulaciones donde deben realizarse la entrega de un pequeño proyecto con una pequeña idea de qué querían estar trabajando con el currículum correspondiente para poder también corroborar los antecedentes porque la idea es tratar de brindar un servicio de excelencia para nuestros alumnos del PEAM. ¿Y dónde se puede enviar esta propuesta? Estamos abriendo la convocatoria a partir del mail de institucional nuevo de PEAM que es peam.ac.unrc.edu.ar ¿Qué líneas de trabajo están proponiendo? ¿Qué acciones van a iniciar? En primera instancia hace una semanita que estamos trabajando y principalmente exponernos al corriente de cómo viene el programa de poder sobre todo escuchar tanto a los alumnos como a los profes de las necesidades, porque son ellos los protagonistas los que están en campo y la idea es principalmente poder reforzar los lazos y retomar lazos que se habían perdido con instituciones y programas muy importantes que hay a nivel país e incluso también a nivel internacional. Tenemos mucha intención de formar y capacitar a los profes que están a cargo de los talleres para poder acompañar y como decía recién, dar un mejor servicio desde la educación para las personas mayores. Así que estamos trabajando muchísimo en eso dándole mucha voz y voto a todos los integrantes y a actores del PEAM que para nosotros eso es fundamental. ¿Están pensando en otras opciones, otros talleres que se puedan estar trabajando más hacia adelante? Sí, seguramente. No sé si este año necesariamente porque ya están todos los talleres en marcha. Eso es importante también que recalquemos que los talleres siguen funcionando, van a salir hasta el tiempo que estaba establecido y siempre estamos atentos a las nuevas demandas sobre todo de las mismas personas mayores a ver qué necesitan y qué podemos ofrecerles desde el programa.